Eso por supuesto genera altibajos en nuestra energía, en nuestro sistema, en nuestra vida y en algún momento nosotros tendríamos que corregir esa situación. Dice el maestro, has generado cortos circuitos en tus sentimientos y en tu atención. O sea, cuando estamos nosotros discordantes, cortamos la corriente. Estamos recibiendo muy buena onda, de pronto viene un arranque o una cuestión, hacemos un cortocircuito, interrumpimos la señal. No nos sigue llegando porque la presencia divina no puede hacernos llegar armonía, paz, bien, si nosotros estamos nerviosos, preocupados o con alguna situación, porque no es energía concordante con la del ser. Entonces el primer requisito es armonizarnos. Si tú te quedas en paz y tú te armonizas, entonces la siguiente ronda de energía va a entrar a tu salud, a tu cuerpo. La siguiente ronda de energía va a entrar y se va a volver prosperidad material, física. La siguiente ronda de energía se va a volver amor, cariño, compañerismo, fraternidad. Y así, digámoslo así, dice Connie Mendes, te vas volviendo como en un empaque. Te vas empacando como en hielo, como una bolsa de hielos. Así que te van empacando cubitos de pura armonía y de puro bien a tu alrededor. Entonces, esta armonía, dice acá, es interrumpiendo el flujo de esa grana corriente de energía que te hubiese dado todo lo que tu corazón deseaba. Si nosotros dejáramos esa energía actuar en armonía, entonces nos dotaría de todo lo bueno. La energía de la vida viene a nosotros y es buena. Y es, digámoslo así, nadie de nosotros pagó por esa energía, es un préstamo. Son los talentos que recibimos, es la energía, son unidades de vida y de energía que cada uno decide qué es lo que hace con esto. Entonces, nuestra vida, todo lo que hagamos en la vida corresponde a la concentración y a la atención. O sea, piensen acá, pues vivimos, si nos va bien, unos 100 años, pero lo que esa persona, para lo que esa persona vive, es a lo que le dedica su concentración y su atención. Muy interesante, porque ahí está el meollo del gran asunto. Supongamos que alguien le dedica toda su vida a trabajar, desencarna y toda su vida fue trabajar. ¿Y qué pasó? Pues nada más que trabajo. Otra persona, como ha pasado, ¿verdad? A otra persona que su vida era su pareja, eso existía en la antigüedad, por si estamos todavía ya muy revolucionados acá, ¿verdad? Pero pasaba que se moría, qué sé yo, la abuelita y el abuelito duraba un año o por ahí. ¿Por qué? Porque se volvían el motivo de su vida. ¿Y eso qué es lo que sucede? Porque lo que nosotros nos concentramos y le ponemos atención, eso se vuelve nuestra vida. Entonces, hay personas que su vida es su trabajo, hay personas que su vida es su casa, hay personas que su vida son sus propiedades, hay personas... Y entonces, no está mal ni bien, solamente hay que observarlo. ¿A qué le dedicamos concentración y atención? ¿En qué nos concentramos? Hay personas que su vida es su familia y tienen a todos bien amarrados. No sé si les ha tocado, ¿verdad? El matriarcado, todo mundo dice que los hombres mandan, pero hay mujeres que mandan en su familia y dominan a todos, y tienen al hijo allí separado de sus tres esposas porque ninguna le cayó bien a la madre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es de lo que están pendientes. De la concentración, y eso se vuelve nuestra vida al final de las cuestiones. Pero aquí viene la siguiente propuesta. ¿Qué pasaría si la concentración y la atención que tenemos la dedicáramos a nuestra propia vida? O sea, si la concentración y la atención se vuelven nuestra vida, ¿qué pasaría si nosotros le ponemos atención, concentración, interés, cariño a nuestra propia vida, a nuestra energía, a nuestro interior? Allí es justamente cuando uno empieza a estudiar el gran yo soy. El gran yo soy es la energía de vida que viene a tu mundo y que cuando tú comprendes que lo tienes, entonces puedes expresarla de un modo distinto. Simplemente con saber que tienes esa energía ya tienes un gran poder. Dicen las escrituras, los grandes sabios que sabían de estas cosas, lo ponían en código, pues, justamente para quien pudiera entenderlo lo supiera. Pero decía Juan en 3.16, Juan 3.16, que un salvador le ha sido dado al ser humano, que le ha dado ese poder crístico. Y el que crea en él, el que cree en el Cristo, será salvado nada más por creer en él. El Cristo es la acción de Dios dentro de ti. Cada que tú tienes una acción positiva, amar, bendecir, dar un abrazo, un cariño, saludar, agradecer, ser amable, es el Cristo dentro de ti el que lo hace. La personalidad o la parte humana es roñosa. ¿Sí, verdad? ¿Se les dice roñosos acá? Este, que son así, no, así como que no, uraños, uraños. ¿Qué otra palabra conocen? Renegones. Renegones, este, que se aíslan. Entonces, la parte humana quiere eso. Por la parte humana viviríamos en cuevas. Pensando nada más así. Pero la parte divina es la que dice, ah, bueno, voy a amar, voy a salir de mi cueva, voy a salir al mundo, voy a expresarles, este, algo lindo, voy a compartir con seres queridos y no tan queridos, pero voy a compartirles algo lindo. Entonces, allí es justamente cuando se activa el Cristo. Y ese es Dios en acción en ti. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos. El yo soy es la energía, la vida pura, prístina, que viene a nosotros, y que si nosotros sabemos que la tenemos, entonces se empieza a activar dentro de nosotros. Y el Cristo es cuando tú activas y te decides activar esa energía. Estamos hablando, digámoslo así, de son un complemento, porque de nada le sirve a una persona saber el yo soy y quedarse así, ¿verdad? Bueno, se iluminan, de hecho, llegan al Nirvana. Pero en realidad no hay una obra crística. Y eso es lo que se ocupa ahora en el mundo también, que atemos en los cielos y atemos en la tierra, dice Jesús. Entonces, tú tienes el poder de la concentración y la atención que es tu vida. Entonces, el objetivo es, por eso tenemos la lámina de la presencia yo soy, que si no la tienen, al final se las obsequio para que tengan una láminita, por lo menos en su cartera, que es el estudio de nuestra propia vida. ¿Qué es lo que se ocupa en nuestra propia vida? Bueno, necesitamos trabajar con esta vida a profundidad. Número uno, tenemos aquí el pilar de llama violeta. Este pilar de llama violeta es la transmutación de todo lo discordante. Pero para poder transmutar algo es necesario saber que lo tenemos. Hay personas que dicen, no, yo estoy bien, los otros son los que están mal. Si negamos y todos los otros, todos están peleados con esa persona y esa persona es la que tiene pleito con todos, pues si tienes pleito con todos es que tendrías que revisarte, hacerte algo. No es que yo soy muy amoroso, son los otros los que me odian. Te odian toda tu familia. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el asunto? Tendríamos que revisar qué arquetipo mental, qué causas hemos movido y no está bien ni mal, no es para justificarnos ni ajusticiarnos. Es decir, ah, eso voy a transmutarlo. Y entonces te pones a trabajar justamente la transmutación. La transmutación trabaja por medio de la observación. Entonces, esta transmutación que nosotros ocupamos es necesario que observemos las cosas para que entonces las podamos liberar. Nos podamos desprender de esas cuestiones. Y una vez que nos desprendamos de eso, entonces se purifica nuestro corazón y empezamos a contactar al yo divino. Viene el yo divino más cerca de nosotros. Pero es necesario esa purificación. A esto se refería Jesús cuando decía que si llevas tu ofrenda al altar, al yo divino, al Padre, y descubres que tienes algo con tu hermano, contra tu hermano o alguien tiene algo contra ti, que dejes esa ofrenda, te reconcilies para luego ya proceder con lo tuyo. Es una reconciliación interna, vale destacar. No se me vayan a salir de la charla a hablarle al segundo, a la expareja, ¿verdad? Oye, me dijeron en Metafísica que me tengo que reconciliar. Tenemos que regresar. No, Blanquita, ¿verdad? Si no, ¿cuántos novios tendrías que regresar con ellos? No, no, no. Especialmente el ranchero ese, ¿verdad? Que no, que... Yo te sé tus cosas, Blanquita, pero me las callo, ¿verdad? Como un buen confesor. Entonces, el gran asunto es ese, que nosotros purifiquemos y entonces, interiormente, no le guardemos nada a esa persona. Por más que nos haya dicho eso, que revisemos dentro de nosotros que no haya ninguna discordia. Entonces, así empezamos a ascender nuestra vida. Cuando reconoces tu presencia de vida, esto es muy importante, ¿cómo le hablamos a la presencia de vida? Esta es la enseñanza del Maestro Saint Germain. Y el Maestro Saint Germain enseña el decreto más poderoso para hablarle y para manifestar cosas, para hablarle a tu vida. Y entonces es muy sencillito, te puedes tocar tu pechito, le dices, amada presencia de vida, yo soy. Amada presencia de vida, yo soy. En tu nombre. En tu nombre. Y con tu poder. Y con tu poder. Yo decreto. Yo decreto. La prosperidad. La prosperidad. De mis proyectos. De mis proyectos. De mi dinero. De mis finanzas. De mis finanzas. Yo decreto la abundancia. Yo decreto la abundancia. De dinero. Y de toda cosa buena. Y de toda cosa buena. Y perfecta. Y perfecta. Para mí y para todos. Para mí y para todos. Así es. Así es. Y gracias. Y gracias. Que has dado la orden. Que me sea conferido. Que me sea conferido. Entonces tú te pones en tu habitación a hablarle a tu amada presencia. Depende cómo te encuentres. Pero tú puedes hablarle así amorosamente amada, divina, gloriosa presencia. Yo soy en mí. Puedes decirle bendita presencia. Yo soy. Puedes decirle gran maestro interno, poderoso. Yo soy. Gran suprema fuente de toda la creación. Hay muchos nombres con los cuales se refiere. El maestro Jesús le decía al padre que está en los cielos. El asunto es que tú sientas eso. Y con eso ahora sí decretas. En tu nombre yo decreto. Decretas lo que pides. Y gracias padre que ya me ha sido dado. Agradeces antes de haber recibido pues. ¿Dudas sobre ese llamado a la presencia? Es importantísimo porque si ocupas un chicle o si ocupas una manifestación macro es hablarle a tu magna presencia de vida lo que necesitamos. Muy importante. Eso se vuelve. Sí, adelante. Y por eso, por ejemplo, a veces que, bueno, ¿qué me pasa? Que decreto y a veces como que no siento. Pero estoy decretando pero no siento. Y a veces sí decreto y sí lo siento. No vale cuando no siento nada. Mira, el maestro San Germain nos enseña una técnica que es la técnica que usamos en metafísica para que sintamos o no sintamos, lo activemos. Y es justamente, yo te lo podría decir en una sola palabra. Intensidad. Necesitamos ser intensos, así como estamos hablando de la vida. Necesitamos ser intensos en lo divino. Hay veces que le ponemos intensidad a muchas cosas, como vimos. Atención, concentración, interés. A cosas que luego salen mal, salen chuecas. Dices, ¿pa' qué tanto? ¿Verdad? Como dice la canción, y todo para qué. Todo para qué. Ahí Blanquita ya te acuerdo. ¿Ya te acordaste de cuando estabas en el baile? Para qué tanto amor. Si se acabó, ¿verdad? ¿Para qué tanto interesa eso? Sí, podías ponerle interés a tu propia vida. Y entonces allí sí, como estás en lo mero bueno, como estás en el mero asunto, viene el amor, viene la paz, viene la prosperidad. Se acomodan todas, y vienen cosas que ni siquiera tú te imaginas, cosas sorprendentes en tu camino, en tu destino. Y eso es justamente lo que nosotros ocupamos. Nosotros no ocupamos reciclaje de lo que otras personas viven y tienen. Ese es un gran error que tenemos, porque vemos lo que hacen, viven, tienen los otros, y entonces nosotros decimos, ah, como que yo ocupo algo así, pero no es verdad. Lo que nosotros necesitamos es algo auténtico, verdadero, de más y más y más autenticidad, que es más acorde con nuestra vida, nuestras necesidades verdaderas, que es nuestro yo soy inspirándonos. Entonces, hablarle todos los días, o sea, no se esperen a venir a la charla de Metafísica para hablarle a su yo soy. Esta es una práctica de todos los días, un día sí y al otro también. Es recomendable hacerlo cinco veces al día. Entonces tú te pones de intensa, así como si en lo que más le has puesto interés en tu vida, ponle ese interés a tu presencia yo soy. Y dile, amada presencia yo soy, yo te amo, yo te bendigo, muéstrame mi prosperidad, muéstrame mi salud, muéstrame mi fe, muéstrame mi amor, muéstrame lo que yo vengo a hacer aquí. Y eso es un contacto íntimo. Le agradeces y listo. La forma sencilla en que hacemos todo esto es que ya en lugar de decir, amada, magna, majestuosa, divina presencia, que yo soy, decimos, yo soy, yo soy paz. Entonces es como si dijéramos, amada presencia divina, gran yo soy en mí, yo decreto en tu nombre la paz ya manifestada en mi vida, en mi mundo, en mi trabajo. Gracias Padre que ya me la diste. Entonces estás diciendo, yo soy la paz divina, gracias Padre. Siempre agradezcan, eso sí es necesario. Pero ven cómo se vuelve, cuando tú dices yo soy, te estás refiriendo a esa magna, gloriosa presencia yo soy. Te estás refiriendo a tu vida en el ámbito superior. Entonces usar el poder del yo soy es sumamente necesario en estos tiempos. Si mantienes la concentración y la atención inamovible, nada en la creación podría evitar que alcances la victoria. Nada podría evitarlo. Si tú te mantienes con tus decretos, en aquello que tú deseas, puedes, les digo, desde algo que ocupas materialmente hasta algo espiritual, ahí está todo lo mejor de lo mejor. ¿Qué es lo que pasa? Esta técnica o esta enseñanza te enseña a ponerle interés a la presencia yo soy. Puedes hacerlo por dinero y te trae dinero. Puedes hacerlo por salud y te va a traer salud. Y hay que hacer esas cosas, hay que hacer esos milagros todos los días. Todos los días hay que decretar dinero, todos los días hay que decretar salud, protección. Todos los días hay que decretar las necesidades y ir por adelantado. No esperarnos a que tengamos una necesidad para decretarla. Entonces, eso es de ley. Pero, ¿qué tal si nosotros también usáramos ese poder para decir, yo soy lo que yo soy? O sea, amada divina presencia, yo soy. Llévame hacia ti. Llévame interés, mi atención. Que yo pueda cada vez comprenderte más, entenderte más, saber más acerca de ti. Que yo me pueda interesar más en ti. Entonces, estamos usando a la misma vida y el mismo poder de la vida para sumarnos más y más con la vida. Y eso es justamente lo que han hecho los grandes santos, los grandes redentores. Entonces, si ocupas éxito en un negocio, entrénate para mantenerte concentrado en la meta y exígele a la vida que fluya hacia eso que quieres. ¿Qué sé yo? ¿De qué les gustaría poner un negocio? De ropa interior, de tanguitas y boxers y todo. Entonces, ¿tú qué tienes que visualizar? A la gente puesta con esas tanguitas y esos boxers. La meta. Te visualizas la meta. No digas, ay, ¿quién me los va a comprar? ¿Dónde los voy a vender? No. Tú te centras en que ya la gente está disfrutando de esos bienes y servicios y tú les estás proveyendo esos bienes. Es cuando Jesús diría, no se preocupen que van a comer, no se preocupen, el Padre ya sabe todas esas cosas. Ustedes nada más concéntrense en la visualización final, en lo lindo que, en lo más lindo que viene a través de eso. El servicio, el amor que pueden darle a las personas a través de su trabajo, de su empresa o del negocio que quieren hacer. Y si ustedes todavía lo elevan más y dicen, ah, esto va y lo consagro a Dios, esto va para el bien divino. Entonces, están haciendo lo más óptimo. Pero es muy importante no preguntarnos cómo. Pero cómo va a ser si esto, si el otro, si apenas compré el producto, si no tengo clientes. Eso Dios sabe. Mientras tú te mantengas en esa meta. Hay bastantes historias al respecto de eso. Y de eso justamente es de lo que se trata o respecta que nosotros seamos concordantes. Que nosotros, como estamos alineados con que la presencia divina es prosperidad, es bien. Entonces, nosotros en nuestra vida no podemos carecer de nada. Porque la vida, nuestro gran yo soy, es prosperidad. Y siempre le va bien, siempre triunfa. Y a nosotros siempre nos tiene que ir bien y siempre tenemos que triunfar. Y es allí cuando decretas con furia. Porque los decretos tienen que ser con furia desde el principio. Porque si tú dices, ah, yo soy amor, yo soy feo. Y esperas que después eso incremente dentro de... No. Tienes que empezar con la mayor intensidad que puedas tú manejar. Y entonces ahí sí, yo te diría, la presencia yo soy viene y te jala y te lleva a su mundo. Y te da esa prosperidad en ese momento. Los mejores decretos son los que se hacen furiosamente. No me refiero a enojado. Me refiero a que salen del corazón, pues. Salen de las entrañas. Y dices, esto tiene que ser así porque tiene que ser así y ya. Es cuando se le dice que le armas un pedo a Dios. ¿Quién le ha armado un pedo a Dios? Sí, ¿verdad? Y eso te sale porque te sale. Dices, Dios, muéstrame qué es lo que está pasando. Y lo haces justamente con ese sentimiento y eso funciona porque es lo que... Es la vibración de Dios. No el enojo, sino esa intensidad. A mí me pasó una vez que me perdí en Yucatán, en una reserva natural. Y ya llevaba kilómetros y kilómetros en una bicicleta. Dije, no, ya estoy perdida, ya estaba anocheciendo. Y pues, en una reserva natural, eso es la idea de animales así. Sí. Y ya estaba desesperada. Hasta me estaba dando ahí un golpe de calor. Vuelas. Y me acuerdo mucho lo que, como dices, leí un pedo a Dios. Dije, Dios, tácame de aquí. O sea, que piense, ay, que dormí y que me saque de aquí. Pero lo hice tan exigente y verdad de que, o sea, ayúdame ya. Sí. Que no pasaba ni siquiera un alma y pasó una camioneta con otras personas. No me llevaron, pero se me dijeron, ¿sabes qué? Es para allá. No sigas más para allá. O sea, literalmente me dio una ayuda a como se pudo y ya. Sí. Exacto, es un milagro. El milagro no se deja esperar. Y Dios es cuando dice, esa es mi hija, ese es mi hijo. Así quería, Dios quiere que despertemos así. Dios quiere que vivamos así. Dios no nos quiere a medias, no nos quiere mediocres, no nos quiere pasivos, no nos quiere aguantando y soportando la vida. Eso nos lo vendieron justamente la gente que quería que el ser humano viviera teto, viviera en la lela, viviera pasivamente, para que ellos pudieran tener ese dominio sobre los otros. Pero el Cristo, cuando se despierta el Cristo dentro de cada ser humano, entonces el ser humano arma pedo. En este caso, yo les diría, se pone intenso con Dios. Pero no es un reclamo, ¿no? No, exactamente, hay que hacer el paréntesis. Es una intensidad. Es decir, es como muy intenso el que... Sí, sí, exactamente. O sea, es así como se fundan las cosas verdaderamente. Connie Méndez le pasó. No me pregunten exactamente en qué matrimonio iba, pero se había divorciado ya algunas veces. Estaba en los años 50, imagínate, Blanquita, muy adelantada ella. Y se fue a vivir al departamento de sus hermanos en New York. Y los hermanos, pues en esos tiempos, se usaba que la mujer les hiciera todo. En esos tiempos, ¿verdad? Nomás. Y la tenían planchando. La tenían, pues así como hermana doméstica, pues. No, pues ella se encabronó, ahora sí. Hizo un pedo y decretó. Yo decreto salirme de esta casa y me voy a casar con el primer hombre que entre por allí, por esa puerta. Y entró su siguiente esposo. Literalmente se casó. Ah, qué tierno. ¿Cómo que qué tierno, Blanquita? No, qué tierno que se casó con el primero que pasó. O sea, qué emoción. Pero así como dice, como dice la canción, y mi palabra es la ley. Tu palabra es la ley. No puedes decir, me voy a casar con esa persona. Porque ahí sí estás interrumpiendo en su libre albedrío. Pero sí puedes decir, me voy a casar porque me voy a casar. No lo hagan, pues si no están seguros. Entonces, ese es el gran asunto. ¿Me entiendes? O sea, si tú tienes una certeza de algo y si tú sabes que ocupas prosperidad y eso es bueno, y eso está en ley, y eso es de bien, entonces tú decrétalo. Ponte con eso. Eso es de lo que se trata. Que la manden por escrito, para más fácil. Entonces, podemos decretar. Reconociendo la presencia divina, el yo soy. ¿Sabes qué? No se está actualizando, bro. Déjame, la vuelvo a mandar aquí. Sí, sé. No, sí, yo sí la estoy mandando. Pero no se está actualizando. A ver si ya volvió. Ahí estás, ¿verdad? Muy bien, podemos hacer este decreto. Lo voy leyendo y ustedes van siguiendo. Ahí está, ahora sí. Podemos decir, yo soy la única inteligencia y el único poder que actúa. Exactamente. Y aquí sí, seguimos diciendo, por medio de la sabiduría de la presencia, ahora traigo el éxito y la gente correcta para mi propósito divino. ¿Qué nivel de intensidad le ponen a su decreto? Califíquense, pues. Sí, ahorita. Blanquita sin miedo. Sí, con Blanquita, sí, yo estoy de acuerdo. Está como muy... Yo porque te quiero mucho, 5.5 te pondría. Pero no más. Pero hay que ser intensos. Ya lo leímos, ¿vale? Ahora sí vamos a hacerlo con intensidad. Ya vieron que estamos decretando que nuestro propósito divino traiga a toda la gente correcta, traiga el éxito, traiga todo que nos muestre en dónde vamos a cumplir con ese propósito sin lugar a dudas. Pero tiene que ser con intensidad. Vamos desde el principio. Yo soy la única inteligencia y el único poder que actúa por medio de la sabiduría de la presencia. Ahora traigo el éxito y la gente correcta para mi propósito divino. Gracias, Padre. Y podemos decretar esto para que lo recordemos. Mi amada presencia de vida, yo soy fluye hacia donde tengo puesta mi atención y mantengo mi concentración. Yo soy la victoria de la vida. Gracias, Padre. Dice el Maestro Sánchez Germín que tiene esto que ser como una lupa. Si tú dejas la lupa allí, eso se va a encender. Pero si tú estás moviendo la lupa, se desparrama, digamos, no hay enfoque. Entonces hay que decretar esas cosas que ocupamos tres, cinco veces al día. No hacerlo de un jalón, sino agarrar ritmos así como de pastilla, pues. Son los llamados tratamientos. Entonces tú te pones y te agarras un decreto. Yo soy provisión divina todo ese día. Yo soy provisión divina. Puedes hacerlo en todos los modos que tengas disponibles. La humanidad no ha logrado resultados porque permite que su atención vaya de un lado a otro. ¿Y por qué? Porque la creación humana no quiere que el individuo mantenga la concentración por suficiente tiempo. Pues esto le permitiría descubrir que por medio de la atención concentrada él puede convertirse en maestro de la energía y de la vida que fluye. Este es el secreto de la vida. Esto es fortísimo. Eso es justamente donde Jesús hizo un decreto muy tremendo y dijo, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrarme. O sea, diciendo que la parte humana, la acumulación humana, la discordia humana no se interponga en mi presencia divina, no se interponga con mis proyectos. Entonces, no me cierre la puerta, no me autosabotee. ¿Qué es lo que pasa? Ahí, en nuestra mente, en la parte humana, inconsciente, discordia. Y cuando estás cumpliendo algo nuevo, a punto de dar un escalón, un salto, entonces, te pone así a dudar. Y eso es justamente lo que necesitamos quitarnos de encima y solamente lo hacemos con concentración y atención en ese objetivo. Eso es muy interesante. A mí me pasó que cuando yo empecé metafísica, empecé a ver resultados muy rápido. pero el secreto era que yo me ponía con los decretos intensamente todos los días. Y yo tendría en ese momento unos 19 años de los 19 y a los 21 agarré como una dinámica muy intensa, digámoslo así, de decretos. y fue un avance muy tremendo, digámoslo así, un crecimiento muy tremendo de allí. Ha seguido el crecimiento, pero yo sí sé que el ritmo y los decretos son lo que te ponen en tu crecimiento donde tú ocupas a estar, lo que ocupas a hacer. Y el modo de hacer los decretos es así, el modo es intenso, porque eso no permite que haya dudas, no permite que le des espacio a la parte humana de meterse a dudar y decir, ah, no, pues, quién sabe, no sabemos, ¿no? Es justamente parte de este propósito. Entonces, aquí viene el procedimiento de trabajo. Número uno, hay que comprender los poderes de nuestra presencia. Número dos, focalizar la atención sobre un objetivo determinado. Centras todos esos poderes directamente en ese objetivo. Entonces, sabes que tu yo soy existe y dices, ahora sí, ocupo manifestar mi trabajo perfecto, ocupo manifestar mi negocio perfecto, ocupo manifestar mi vida en armonía, ocupo manifestar un viaje, ocupo manifestar y te pones con eso. Tercero, lo mantienes allí con precisión y atención definidas. Cada vez vas delineando más tu proyecto, vas visualizando lo más claro, con detalles, con comas, puntos, datos, entendiendo todo el proceso alrededor de ello. exacto, y allí el secreto nuevamente es la intensidad y la determinación. Si ya evaluaste con discernimiento y viste que las dos son de bien, las dos son positivas, están en ley, o sea, que las dos son muy parecidas, digamos así, ¿me entiendes? y es muy claro cuál es la que te va a dar y va a ir más con tu proyecto, tu trabajo interior. Entonces, decides por la que quieras, pero vas a hacer el decreto y vas a hacer una determinación y vas a decretar. Yo decreto que este trabajo que he decidido es el mejor trabajo para mí. Gracias Padre que en este viene la abundancia, la perfección y se vuelve tu trabajo perfecto por ti, no porque no porque estuviera allí uno perfecto y uno imperfecto. Entonces, es cuando nosotros decimos bendigo el bien oculto en esta situación. Tiene que ser así. La gente usa sus decretos para dominar a otros, pero no los usamos para nosotros dominar nuestra vida y ese es el gran error. Es donde hay que corregir, pues, y llevarlo a nosotros mismos. El inmenso poder de esa energía obliga a que ese propósito sea logrado. Entonces, es de lo que se trata este asunto. Centrar la energía sobre lo que realmente deseas, sobre el resultado final. Tener claridad de todo, pero no te clavas en los detalles, no te clavas en el proceso, sino en la meta final. Si quieres hacer un viaje a París, te visualizas allí debajo de la Torre Eiffel tomando, comiéndote una crepa de azúcar y un café capuchino blanquita. Con un organillero, ¿verdad? Con uno de una acordeón allí tocando ahí al ladito. Y ya, gracias padre que ya lo tengo. Y te pones así, con intensidad. Ayuda mucho la música. En el caso de Francia, pues te pones música francesa, ¿verdad? Si de acordeoncito. Y aprovechas para hacer tus decretos con música francesita. Y dices, le pupu, le mató a le guaguá, ¿verdad? Y empiezas a hablar un poquito del francés que sabes. Si ocuparás otra cosa, necesitas hacerte herramientas que te ayuden a visualizar eso. Si no tienen música de soundtrack para ese proyecto, utilicen las llaves tonales. Las llaves tonales están, hay playlists ya en Spotify disponibles que buscan, así viene en orden. Primer rayo azul, llaves tonales. Segundo rayo dorado, llaves tonales. No agarren las que estén por allí porque algunos les meten canciones de heavy metal y dicen que son llaves tonales. O hay unos que dicen, ah, esta canción es la de Saint Germain. Dicen, Saint Germain, Saint Germain, la cumbia de Saint Germain. Y dicen, esta es una alabanza, Saint Germain. Llave tonal de Saint Germain. No, no es una cumbia, no, aunque esté muy bueno el cumbión, no va por ahí. Son usualmente piezas académicas, llamadas clásicas, que tienen allí unas notas clave que traen el impulso que nosotros ocupamos para todas estas cuestiones. Entonces, dice acá, esta es una ley muy precisa y no falla, nunca lo he hecho porque estás tratando con la ley más poderosa del universo, la vida misma. Estás trabajando con las leyes de la vida en todo este propósito. Entonces, el conocimiento y la práctica del yo soy es lo más alto que un ser humano puede llevar a cabo porque te vuelve independiente. Te libera de cualquier negatividad, pero también te vuelve independiente de que no dependas de nadie. Ustedes no necesitan gurús, guías, gente, ustedes lo que necesitan es cómo aplicar más estas enseñanzas, es cómo aplicarse más en su propia vida con su propio yo soy. Y eso es justamente el gran trabajito que nos corresponde acá. Ahora sí, dudas si están disponibles de una vez. Román. Sí. Una pregunta. Sí, adelante. Los decretos, ¿cómo le haces para que fluyan libremente? Porque al final muchos decretos nacen del interior de cada persona. entonces, por ejemplo, tú hablabas de que en la época de tu vida tú dedicaste mucho a los decretos. pero justamente en esa época te digo, o sea, 21 años prácticamente aprendiendo metafísica y me apoyaba del libro de servicios. ¿Me entiendes? O sea, sí, era de machote. Entiendes. Aplicar el machote te permite después ya tú decir amada, magna, presencia, gran yo soy en mí, yo te amo, te alabo, te bendigo, invoco todo tu poder creativo para que ahora manifiestes y definas esto en mi vida y dices este dinero, este pago de estas facturas, esta colegiatura, este viaje y lo pones así en preciso ¿Me entiendes? Entonces, si es ponernos a entrenar todo este año y yo creo que de aquí para el Real en todas las reuniones presenciales vamos a hacer decretos al principio y al final para entrenarnos en ese objetivo porque si es necesario aprender la vibración del decreto. Nosotros hemos viajado para hacer esos decretos directamente con los grupos del Maestro Saint Germain. entonces pues prácticamente el método es el mismo nada más que ellos decretan en inglés entonces ya pero pues nada somos escuelas hermanas y es el mismo feeling es el mismo poder lo que se pone allí entonces es de lo que se trata. Listo. vamos a pasar justamente a entender ahora acerca del ocultismo práctico vamos a basarnos en este texto que es original de Elena Petrov Nablavatsky y en su adaptación de Don Rubén Sedeño y vamos a ver justamente acerca de el deber y en este caso el sacro oficio es lo que es la raíz de la palabra sacrificio solamente que cuando se piensa en sacrificio cada persona hace una idea del sacrificio hasta hubo gente que creyó que tenía que sacarle el corazón o las tripas a otro para hacer sacrificios háganme el favor pero lo que tendríamos nosotros que entender es la raíz de todo esto sacro santo lo santo es aquello que hace la vida más pura más bella más gloriosa más linda que hace una vida diríamos divina una vida bella una vida superior y oficio es actividad es trabajo es movimiento es obra vamos bien hasta acá entonces una actividad que te lleva en este caso a lo lindo ¿por qué es importante verlo así? porque entonces las cuestiones se vuelven muchas más mucho más sencillas de trabajar en nuestra vida a veces estamos tan concentrados en lo que no queremos que atraemos justamente eso que no queremos pero cuando tú empiezas a poner tu mente en cosas superiores en cosas lindas en cosas bellas y empiezas a tomar acción para estudiarlas para decretarlas para traerlas a tu vida para investigarlas entonces tú empiezas a ir en ese canal digámoslo así del santo oficio del sacro oficio empiezas a hacer un sacrificio y en lugar de estar en la discordia peleándote con la negatividad participas de cosas sagradas que en este caso en actividades lindas la clave es no reprimir el deseo sino sublimarlo manteniendo la mente de continuo fija en las cosas divinas cuando hay errores o tendencias o vicios de la personalidad el asunto no es decir ay yo tengo este vicio ay pobre de mí ay soy una víctima este o me quiero me quiero desprender de eso o quiero eliminar eso de mi vida porque eso viene de vuelta y te da un golpe diría Jesús no resistáis al mal es necesario que nosotros nos dispongamos en este caso a hacer el bien y aquí viene el bien oculto de las tentaciones las cosas que nos incitan digámoslo así a pensar mal hablar mal a vivir negativamente a pensar en en lugar de pensar en el bien pensar en lo negativo esas son las llamadas tentaciones no tiene nada que ver con algo sexual específicamente no tiene que ver con lo que nos han dicho que es físico las tentaciones es mental y emocional esa es la la alegoría de Eva llevándole la manzana a Adán Eva representa nuestros motivos nuestras intenciones nuestros pensamientos nuestros sentimientos y entonces esos siempre nos llevan a vivir ciertas experiencias y que las que experimentamos en nuestro cuerpo físico que experimentamos física y tangiblemente y Adán es el cuerpo físico es la materia o es la manifestación entonces siempre el deseo nos va a llevar a vivir físicamente las cosas que deseamos o sentimos pero el asunto es que si no son motivos lindos y son destructivos pues en lugar de hacernos un bien nos sacan por supuesto del bien entonces el bien oculto de las tentaciones es que vienen a fin de que aprendamos a conocernos y seamos humildes sacrificándolas en el corazón o sea tú puedes ver ay que ganas de hablar el chisme de la señora esta que le pasó verdad este y entonces espérate acaso acaso yo señor si tengo ganas de ese chisme soy un chismoso pero entonces puedes ver cuál es la tendencia si hay algo dentro de mí que quiere saber de ese chisme entonces dices ya te caché ya me caché y esa es la bendición de observar esas cosas hay personas que vienen a metafísica la primera vez y dicen no Román a mí la metafísica no me está funcionando desde que voy pienso más negativo y le digo permíteme tantito si te está funcionando porque ya pensabas así ni creas que por venir a una charla ya ya vas a pensar positivo lo que estás haciendo es que estás observando toda la mugre mental que traibas te estás dando cuenta de toda la gama de pensamientos de preocupaciones de vida que llevabas que no es nueva imagínate es una tendencia que se hace de años atrás entonces el gran asunto es cómo contrarrestar esa tendencia cómo nos cómo relevamos cómo suplimos eso y ahí es donde viene el sacrificio el santo oficio dedicarte tanto en las cosas lindas positivas poner tu intensidad tu atención tu interés tu concentración en cosas tan lindas que te te absorban y eso es lo que llega a suceder y por eso dice aquí seamos humildes sacrificándolas en el corazón ¿qué les da a entender con lo que hemos platicado? ¿qué quiera decir sacrificar en el corazón? hacer un sacrificio en el corazón ¿qué es lo que la gente entendió mal y empezó a sacar corazones de los demás? santificar la presencia que hay en el corazón yo lo aterrizaría más algo muy muy tangible ¿verdad? algo muy sencillito yo me iría más a la etimología más que a una a una a una algo ideológico la etimología nos dice sacrificio ¿qué quiere decir? una actividad divina una actividad santa que se vuelve una actividad divina una actividad divina una actividad de bien y ahora en el corazón es muy sencillo una actividad de bien que te sale del corazón el corazón siempre sabe el corazón brota así y el corazón sabe las cosas y luego la mente les pone raciocinios y demás pero el corazón sabe y dice esto es así esa persona es esto va por aquí y en el corazón se saben esas cosas y entonces es ir con el corazón si dice si el corazón me está diciendo que esto es el bien que compartir con esta persona es de bien que hacer este proyecto es de bien entonces tú estás sacrificando te en el corazón dice acá hay que alegrarnos de vernos tendados porque entonces puedes decir me caché ya vi que es lo que voy a transmutar mientras no no observemos tenemos ángulos ciegos entonces pensamos que estamos re bien y como pensamos que estamos re bien pues estamos re mal porque no podemos ver lo que necesitamos cambiar y no vamos a cambiar nada y nos vamos a quedar así y las cosas no se van a transformar en nuestra vida para conocernos y observarnos resistentemente eso es así la observación tiene ese estudio siempre les recomiendo una técnica de observación que por suerte tienen ustedes muy cerca aquí en Monterrey que se llama Vipassana es un sistema digámoslo así de meditación de 10 días es un retiro de meditación 10 días donde te vas solamente a observarte no se cobres por donación voluntaria al final de los 10 días que te dieron de comer todos tus días que te dieron techo te dieron cama y todo eso pues obviamente la donación si una persona sabe lo que eso equivale pues va con sono para poder retribuir pero es la técnica original de observación que dio el señor Gautama Buda cuando él él enseñaba era su práctica tal cual así como nosotros hacemos decretos bueno Gautama enseñaba Vipassana entonces el gran asunto es que mientras más puedas tú observarte sin justificarte sin ajusticiarte sin decir ay que bueno soy o que malo porque tengo esta tendencia porque soy chismoso perdóname Dios no es ah mira y observes ese sentimiento que va surgiendo de ti de que le gusta el chisme y observándote a ti con esa tendencia así y observarla nada más observar tus pensamientos observar tus sentimientos y tus acciones entonces eso te va liberando eso te va transmutando con resignación calma y constancia el retiro que mencionan o sea cuál es la práctica para que te observen más como que o sea ciertas meditaciones o lo del silencio sí o cómo es que sí ellos cuando entras haces un voto de no revelar la técnica pero como yo pero como yo soy metafísico les puedo les puedo decir lo que hacemos en metafísica que sí tiene que ver con eso que es justamente darte cuenta de tu mundo mental darte cuenta de tus pensamientos imagínate pasas 10 días y meditas 5 veces cada día 3 horas 15 horas cada día por 10 días 150 horas de puro sentarte a observar tus pensamientos ya sí y no tienes a dónde ir porque es un retiro estás estás este con cuatro paredes las mismas cuatro paredes los 10 días entonces es como un frontón lanzas y te rebota de inmediato y te bolas y tú piensas miles de cosas pero como no hay nadie con quien hayas platicado no está el jefe para echarle la culpa no está el la pareja el hijo la madre el padre te das cuenta que el frontón es tuyo contigo y todo eres tú claro hay veces que salen y dicen ah ese condenado me la va a pagar pero es cual ya ni está ni me hizo nada entonces soy yo y descubres el yo soy pero al revés soy yo y entonces ahí está el gran asunto si esto soy yo si esto es justamente el tipo de mentalidad que tengan esto te ayuda muchísimo a autoconocer tu tipo de mentalidad entonces empiezas ya a poder observarte de un modo más amplio y empiezas ya a a no ser yo les digo a no sacar el cobre a saber observarnos hay veces que uno dice ah me voy a observar sigamos con el ejemplo del chisme ah no pues si es que como que siento así como que en el pechito así como que algo me mueve así que quiero preguntar como que siento que mis sentimientos así se alebrestan porque quiero saber como le fue a esa persona o quiero saber que está haciendo quiero saber y te observas así y entonces pero no lo haces ese es el gran el gran asunto está ahí la persona a la que le puedes preguntar el chisme pero tú te sigues observando en todo en todo eso y si tú puedes aguantar más y más y más y más y más observándote todo ese sistema de emociones sentimientos química en el cuerpo porque se somaticen el cuerpo posturas que agarras este qué caras haces y tú logras observar más y más y más de eso tú que te gusta la actuación verdad este que los actores tienen esa cuestión de estudio de personajes y psicología tú vas estudiando tu propio personaje y eso es muy fuerte porque entonces empiezas tú a descubrir cuáles son los temas de tu de tu cuerpo de tu ámbito y ahí es donde viene la revelación de todo eso entonces entonces entre más puedas aguantar eso es más poderoso te libera más sí de hecho como para construir un personaje tienes que observar tus movimientos tus micro maxilofaciales y todos como los vicios o las molestillas que uno mismo dice o hace o esos tics inclusive de la muñeca y muchas veces es como muertes todo el espejo porque lo preguntan y pues nadie está observando como tu puñedad es fuertísimo es fuertísimo porque sí este seguro yo admiro mucho a los actores porque ellos saben los verdaderos actores ¿verdad? saben cómo mover esta esta ceja o nada más esta parte de la ceja a voluntad o sea nosotros los vemos en películas pero saben un momento exacto con una inflexión con una palabra con un acento y que este movimiento de párpado va a dar una intención un interés específico sobre algo o sea es un es un autoconocimiento del cuerpo muy tremendo sí por allá Isra mi pregunta es sobre eso o sea porque también luego o sea cómo te dejan de clavar tanto en tu parte externa o sea porque te observas mucho dentro o ya te empiezas a clavar y justo justo el punto es mantenerte alejado de la calificación así es como logramos no clavarnos cuando ya te metes ay no es que soy muy bueno o soy muy mal o hice esto entonces ya este eso eso no es observación pero entonces observas que te sueles calificar de malo o de bueno ante esas situaciones entonces logras logras observar cómo son tus tendencias de pensamiento hacia eso es muy fuerte pero ahí está la clave de todo el asunto una persona de acuerdo al sapo la pedrada de acuerdo al mayor interés hablábamos de concentración y atención y que eso se vuelve nuestra vida entonces una persona por ejemplo que le pone mucha atención y concentración al amor es más probable que sufra en el amor no sé si me hago entender por qué creen que pueda suceder eso se decepciona o se clava verdad se clava con eso como dice Isra y entonces empieza a decir no pues es que la vez pasada dice con esto con esta pareja ahora con esta voy a intentar esto otro y le sale chueco igual entonces no ya no esto ya no entiendo si es esto esto voy a intentar la tercera vía voy a intentar el poliamor voy a intentar el entonces ¿qué pasa? se vuelve justamente que esa persona se va a dar cuenta que no puede vivir con expectativas porque todas esas expectativas al respecto van a ser defraudadas porque ahí se abre una gama de situaciones de igualmente en el cuerpo una persona que le pone mucho interés a su cuerpo ¿qué es lo que pasa? lo enferma porque el cuerpo te pide más y más interés y entonces si se van a revisar una cosa y luego le sale otra y son los hipocondriacos ¿verdad? y ahora me siento como que me duele esto y ahora se como que una pierna y ahora como el dedo meñique porque aquello lo que tú le pones interés crece entonces ese es el gran asunto por ejemplo los millonarios ustedes saben que los millonarios no se sienten millonarios ellos sienten que les falta muchísimo dinero porque tienen otro amigo que tiene un yate más grande y entonces dicen no yo quiero tener ese yate más grande entonces logran ese yate más grande y le sale el emir de emiratos árabes con su con su este yate triple dicen no yo necesito ese yate triple voy a seguir necesito seguir haciendo cosas y digo no está bien ni mal solamente se vuelve un sistema donde siempre hay una necesidad creada es una necesidad o una necesidad de satisfacción que cada quien va generando este subjetivamente entonces no es algo diríamos este natural ya lo vamos a ver en breve digo por eso el maestro sentirmente tal vez proponga una meditación por ejemplo en la luz y ya no tan clavada en la parte como ni pasa en la que es un poco más externo por decirlo en la parte física mental pero mira yo yo si soy de la idea por ejemplo todos los maestros han tomado las opciones espirituales disponibles que habían en su momento entonces Jesús estudió Vipassana Jesús estudió Sanatana Dharma Jesús estudió Buda Dharma Jesús estudió Egipcianismo estudió en el templo de Luxor que eran los sacerdotes iniciados más importantes del antiguo Egipto estudió la Kabbalah de los hebreos estudió con los esenios que ellos pertenecían a esa secta estudió todas las opciones espirituales disponibles hasta ese momento entonces serias digamos verdad entonces yo soy de la idea y Metafísica también lo propone es que amalgamemos estudiemos las cosas serias para que nosotros dentro de nosotros nos robustezcamos y sepamos entonces que es cada cosa o sea que que podamos comprender esa esa meditación cuando yo la tomé me ayudó muchísimo justamente a este sistema de observación de mí mismo entonces si es útil digámoslo pero yo creo que está mal llamar la meditación porque en realidad no es una meditación sino un sistema de observación entonces porque una meditación la estamos haciendo ahora mismo platicando estamos todos meditando sobre algo en un hilo y ahondando más ahondando más ahondando más hasta donde podamos llegar todos en este tema pero Vipassana estrictamente no sería una meditación porque es una técnica de trabajo de observación de auto observación de auto observación en Metafísica hacemos la técnica de trabajo de observación mental en Vipassana es física pero yo se la yo se la estoy explicando ya en trabajo metafísico mental emocional vital vamos bien hasta acá entonces el gran asunto es este que nos nos armemos de herramientas internas y también les dije así como nosotros tenemos en Metafísica la técnica del decreto pues allí tienen esa técnica de observación son técnicas que funcionan pero siempre y cuando tengamos bien clara la meta porque pues sin tener el objetivo les digo a Vipassana van los ejecutivos número uno los mandan de las empresas globales líderes del mundo a tomar esos retiros a sus CEOs pero ¿cuál es el asunto? aplicarlo a donde se desarrolla el medio exactamente o sea el objetivo lo dice todo entonces seguramente les funcionará para ese ámbito pero no hay más entonces el asunto es como nosotros podemos sacar el máximo provecho de todo eso finalmente ¿verdad? ¿alguna duda más? entonces aquí está ¿verdad? el show debe continuar que la alegría ni la pena nos desvíen de nuestro resuelto propósito puede haber un día de mucho color y un día grisecillo pero que eso no te quite tu propósito eso no es digámoslo así es como la gente vive les va bien les va mal y este y entonces se pues sí se sienten mal se desilusionan y ya no quieren seguir uno debe de mantenerse siempre ecuánime para no generar ningún cortocircuito te va bien está feliz si no te va bien date feliz ¿me entienden? ¿por qué tendríamos que andar variando en todo esto la afición a una cosa vulgar puede transmutarse en afición a una cosa elevada son las mismas energías las que usamos para elevarnos o para quedarnos en donde estamos entonces ¿qué pasa? la energía es la misma entonces un estudiante de metafísica un día descubrió que los viernes o los sábados así como yo en travolta se volvían fiebres de sábado por la noche y él se iba a divertir a bailar y demás y un día descubrió y dijo quiero cambiar eso y entonces se dedicó a ir a las charlas los sábados de metafísica y ¿qué pasó? que era la misma energía la que él usaba pero ahora le empezó a usar hacia adentro hacia un propósito interior y se acabó esa esa como decirlo así esa idea de que tenía que estar todos los sábados saliendo hacia afuera y perdiéndose y qué sé yo lo que esa persona sentía ¿verdad? el vicio puede convertirse en virtud con sólo invertir el propósito entonces el propósito es interior el sabio iluminado vive en carencia pero la carencia no es lo que nosotros pensamos es la ausencia de deseos y la ausencia de deseos es humildad entonces hay deseos creados por la personalidad que son ah debo tener ese auto porque mi vecino también tiene ese auto o tengo que tengo que son necesidades creadas artificialmente a que uno si ocupe algo interno algo divino el asunto es que cuando tú sabes cómo trabaja esto tú vives en observación te observas tus sentimientos te observas tus pensamientos observas cómo vives observas cómo estás y eso te mantiene humilde como dice el dicho ¿verdad? entonces la revisión diaria podemos leer si les parece bien revertir en algo superior la energía de la cólera reconcentrada o el amor reprimido porque ponen en peligro a su poseedor hay personas que tienen un enojo desde que nacieron y no le perdonan a su mamá que le hayan dicho que Santa Claus no era real a los siete años en serio siempre uno como hijo le va a guardar algo a los padres si tuviste unos malos padres pues algo muy terrible pero si tuviste unos buenos padres les vas a guardar hay una que los hijos no le perdonan a los padres es como de ley hasta que hasta que aprendemos y observamos que le guardo a mis padres que les guardo que me hicieron o que me dijeron pero si eso se mantiene allí se vuelve una cólera que esa persona ya no va a poder contener en un momento de su vida y va a explotar contra todos y pues no es nada deseable pues pero por eso necesitamos observarnos a tiempo para descubrir ese ese enojo esa ira eso que está allí dentro de nosotros y que está tapado por tantas capas que hemos creado para mostrarnos en el mundo ok bueno para uno mismo uno tendría que invocar la llama violeta la llama violeta produce algo maravilloso cuando tú ya viste un error la llama violeta lo transmuta en ese momento cuando tú no has visto el error la llama violeta te lo deja ver pero con misericordia entonces te deja ver partes de ti que tú entonces puedes extrapolar o decir cuánto cuántas veces en mi vida he sido así cuál es la raíz y la causa de que yo sea así entonces con la llama violeta se te dejan ver cosas o te vienen a la mente por ejemplo hace poquito me acordé de personas que yo no tenía muy bien en mi mente como yo las tenía presentes viví trabajé con ellos eran colegas del trabajo cinco años al menos y este pero pasan los años no los vuelves a ver y me pero por azares de la vida estoy volviendo a trabajar con muchos de ellos o con algunos y entonces en mi mente vino una así una imagen muy clara de cuando fueron a acompañarme a una situación familiar que yo tuve y fue todo el trabajo allí a estar conmigo a acompañarme entonces yo digo mira eso lo había olvidado por completo y creo que no tenía estas personas en esa en esa nota no porque fueran muy buenos o porque me cayeran mal ahora sino porque en realidad se hicieron algo en su momento humano digámoslo así de aprecio de cariño hacia mí entonces eso como que alegró mi corazón con esas personas y este y es una forma en que viene se te revelan cosas ¿saben? memorias que dices ah mira es que con esa persona a lo mejor si nos agarramos del chongo al final pero nada más al final ¿qué te gusta? 5 años 7 años la pasamos muy bonito dice Connie Méndez si tú quieres perdonar a una persona acuérdate de todas las cosas lindas que pasaste con esa persona entonces es eso justamente donde vas viendo claves porque el subconsciente crea cajas negras así como la de los aviones que nadie sabe que está ahí y las guarda justamente para proteger nuestra psique pero en un momento tienen que salir para que no se repriman no se vuelvan un amor reprimido y eso también uno tiene que saberlo uno no puede reprimir el amor porque eso daña también la vida y se los voy a poner en el lado positivo el que ama o el que expresa el amor porque a veces decimos ¿cómo voy a expresar el amor si esa persona es así o asado? no el que ama nunca se queda en deuda pero el asunto es que hemos creído que como expresamos al amor la gente también tiene que amarnos como nosotros le amamos y generamos expectativas y como esa persona no tiene el estado de conciencia no vive como nosotros no estudia lo que nosotros son simplemente es distinta ninguna expectativa de amor que tengamos de esa persona va a ser satisfecha en nosotros nosotros deberíamos de sabernos satisfechos cuando podemos a una persona amarla quererla apreciarla como nosotros podemos hacerlo y vivirlo y eso es muy importante para aprovechar a las personas con las que tenemos en nuestro radar en nuestra vida en cariño en afecto en aprecio y quererlas pues cuando están porque nunca sabemos cuándo es la última vez que vamos a ver a una persona entonces es el gran asunto ¿verdad? así vamos a vivir siempre sin hubieras nos va a ir bien pues en una observación diaria no destruir lo inferior sino transmutarlo por algo superior porque alguien dice tengo que sacarme esta persona de mi mente de mi vida ya no quiero saber nada ya me hostigó ya ¿qué es lo que está haciendo? le quiere borrar de tajo ¿y qué pasa? es un amor reprimido cuando esa persona fue especial para ti entonces esa persona tú debes de saber que siempre va a seguir siendo especial en tu vida no puedes tú obviarla no puedes cortarla así como si fuera un higo del árbol blanquita aunque esté sabroso ¿verdad? ¿necesitas? transmutarla necesitas liberarla con amor necesitas hacer el trabajo correcto y concentrarte en las cosas buenas ah bueno pues con esa persona salieron proyectos lindos salió esto con esos colegas de trabajo pudimos hacer estas cosas todos colaboramos muy lindo ¿qué sé yo? te pones justamente en lo superior el vicio se asciende a la virtud la superstición en el recto conocimiento la superstición es creer cosas nada más porque sí porque nos han dicho o porque nosotros imaginamos ¿vale? ¿dudas hasta acá de lo que hemos platicado? ¿algo que quieras aportar blanquita? porque de verdad todo muy bien ay gracias blanquita gracias padre es la bendición más grande que me puedes dar luego lo vuelvo a ver y vuelvo a recordar ah sí y cuando te escuchas en las grabaciones ¿qué dices? esa soy yo esa soy yo esa es la blanquita muy bien pues si les parece hoy vamos a cerrar esta actividad por medio de la donación la donación es una retribución que se hace al final de estos estudios para poder pagar la renta de los espacios que ocupamos y que podamos seguir también haciendo más actividades en un futuro siempre hacemos esta donación colocando el dinero en nuestro pecho que es donde está nuestro corazón nuestra fuente de vida y vamos a hacer un agradecimiento una bendición del dinero y decreto de prosperidad si les parece bien entonces se los voy a poner aquí en pantalla el decreto que vamos a a realizar con este propósito para que todos podamos hacerlo entonces vamos a colocar nuestro dinero en nuestra mano derecha si les parece bien y podemos cerrar nuestros ojos y podemos decretar va a ir apareciendo aquí en pantalla el decreto para hacerlo como una sola voz si les parece bien yo soy un ser próspero yo estoy rebosante de prosperidad rodeado de la divina provisión y expandiendo abundancia de bienes y servicios la provisión divina le provee todo a mi cuerpo y lo colma de bendiciones yo irradio prosperidad abundancia y bonanza económica yo soy próspero y consciente de la realidad de Dios en todas partes mi mundo lo contiene todo Dios es provisión y no hay nada que pueda carecer de algo en todo el universo todos los seres humanos son expresiones de la provisión divina por lo tanto no me puedo encontrar con nada que no sea abundancia riqueza prosperidad de toda cosa buena todo lo que acontece es una expresión de la riqueza divina y yo no acepto nada que sea menor a la prosperidad y la abundancia la prosperidad divina es una realidad manifestándose en mi vida ahora esto es un hecho en este momento y nadie lo duda yo no tengo que hacer nada para que la prosperidad ilimitada de dinero se manifieste ella se expresa sola y la observo llenando mi vida ya la abundancia es la naturaleza actual de mi ser proveyendo inundando de riquezas a granel todo lo que necesite provisión solo existe la opulencia de Dios y yo lo sé sin lugar a dudas entiendo a la perfección lo que la provisión divina es y esto me enriquece a manos llenas yo tengo la realización consciente de la provisión divina en mi mente corazón y cuerpo la provisión divina fluye en mí y se expande hacia toda la humanidad yo soy un rayo de Dios irradiando prosperidad a todos aquellos con quienes me encuentre a todos aquellos en quienes piense la abundancia piensa siente habla actúa y decide a través de mí le irradio prosperidad a todo aquel que necesite provisión la provisión divina llena mis bolsillos mi cartera mi cuenta bancaria y hace que todo funcione perfectamente bien ahora irradio prosperidad a todo el universo sin excluir a nadie vivencio la opulencia de Dios demuestro ser rico próspero dadivoso y le doy gracias a Dios por esto la provisión divina nunca falla la provisión divina resuelve cualquier situación gracias padre que así es déjenme les paso una bolsita de donación para colocar el donativo y hacérselo llegar también a los demás para que tengan oportunidad de hacerlo gracias padre muy bien pues yo les agradezco el favor de su atención iríamos a un receso y si vendrían a tener otra charla de actividad metafísica después de unos diez minutitos si les parece bien para que se refresquen hay unas aguas que nos disponen aquí para quien guste poder tomar alguna no se puede durante la actividad pero si en el intermedio para que aprovechen y las llaves de los baños están ahí en la mesa de la salida para que por si ocupan ir al baño que está ahí al fondo puedan hacerlo también todo lo que lo que vimos el día de hoy está en un texto que se llama el sagrado libro del yo soy del maestro San Germán ocultismo de velado de Elena Blavatsky y del profesor Rubén Sedeño y lo que estamos haciendo ahora de decretar y de decretar en conjunto lo estamos basando en las meditaciones diarias entonces los sábados hacemos la meditación de la llama violeta los domingos del rayo azul o sea aquí en meditaciones diarias van a ustedes ver que son meditación y luego viene el decreto que hay que hacer en esa meditación y estamos proponiéndolo hacerlo en todos los grupos de metafísica bueno de todos lados donde se dan charlas entonces es el modo en que podemos estar meditando en conjunto de ese modo y el otro el otro elemento es el leptario en este caso este es el leptario del arcángel Miguel de la protección que siempre este bueno al inicio de la actividad hicimos decretos de protección para ese objetivo vale nos vamos a un receso y nos regresamos a la siguiente actividad en 10 minutos si les parece bien si les pedimos también la transmisión gracias 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 ¡Gracias!